Crecimiento cañero de calidad se garantiza en la empresa agroindustrial azucarera Francisco Rosales de San Luis en la provincia de Santiago de Cuba. En sus unidades productoras existe la caña que asegura tributación a dos ríos en la actual contienda y la meladura que en la industria Francisco Rosales se producirá para extraer alcohol, usar como alimento animal, mejorar indicadores económicos, entre otros beneficios. Pero la siembra no se detiene. La Zafra 2023-2024 cuenta con la caña que hoy se planta en las áreas de esta empresa sanluisera, donde a más del 70% se comporta el plan ascendente a 241 hectáreas. El 100% de los residuales para la caña nueva. Eso está asegurado de decir que la caña va a cerrar limpia. Además de la atención del cultivo, detrás del corte, todo eso está asegurado. No hay ningún problema para el crecimiento cañero de nuestra empresa. La caña que nosotros sembramos procede del banco de semillas, una parte y otra de las fincas de semillas de las unidades productoras, semillas de buena calidad. Inmersos los trabajadores de la empresa agroindustrial azucarera de San Luis en Santiago de Cuba, en plan de siembra de caña para garantizar la Zafra 2023-2024. Grisel Pupo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.